Nuestro gozo ofrecemos y lo damos al Padre. Nuestro corazón lleno está con las alabanzas. Le damos alabanzas. Le damos alabanzas a mi amor, a mi Padre y para mi Señor. Nuestra gratitud ofrecemos y la damos al Padre. Nuestro corazón lleno está con las alabanzas. Le damos alabanzas. Le damos alabanzas. A mi amor, a mi Padre y para mi Señor. Nuestro amor ofrecemos y lo damos al Padre. Nuestro corazón lleno está con las alabanzas. Le damos 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 alabanzas. A mi amor, a mi Padre y para mi Señor. Y para mi Señor. A mi amor, a mi Padre y para mi Señor. Y para mi Señor. Y para mi Señor. Amén.